Ay, Dios mío, espero no arrepentirme de lo que voy a hacer. Pero bueno, tendría que, yo tendría que dar un pase alguna. ¡Por favor! Por favor, Melitora. Pero escúcheme bien. Esto no es nada de romper reglitas, ni de quererse ir. Tiene que aguantar la competencia que bastante fuerte que viene. Ok, esta es nuestra belleza latina, VIP, no de principiantes. Así que, señor, perdóname por lo que voy a hacer ahora. Ahí les dejo este regalito. Natalia, tienes tu llavecita. Ay, bueno, yo ya, la verdad, ya. Qué cosa, ya no entiendo nada, ¿eh? Nuestra belleza latina está cada vez más candente, señores, señoras. Natalia ya tiene su llave y se la dio Osmel Sousa, además. A comportarse, por favor. ¿Qué planes oscuros tendrá Osmel Sousa con esta decisión? ¡Fan, fanny multiply! ET 2 2 3 2 3 2 6 5 6 7